Antes que nada, yo te voy a contarte que nosotros somos RP Shopping Hogar, somos una marquita nueva, recién nacido en Asunción, pero en Pedro Juan Caballero, que es una ciudad bellísima, que desde ya te invito a que te pases por aquí, tenemos una historia de 25 años con todas las hermosísimas familias. Entonces estamos llegando, digamos, hace tres meses nomás a Asunción, pero felices de que nos acompañen numerosas personas, Yota. Así que si alguien está por allí con su teléfono, con su celular, les invito a que nos sigan. Estamos como rpshoppinghogarasu en Instagram y nuestra cuenta de Pedro Juan es rpshoppinghogarpy. Así que dénse, deténganse un ratito, miren, les va a encantar conocernos. ¿Qué te parece? Pero me encanta porque mientras estás hablando, Gigi, estamos compartiendo imágenes de lo que es la tienda. Y en RP de verdad que tienen todo para equipar su hogar de cero, pero todo, no hace falta ir a ocho lugares para buscar cosas. Todo van a encontrar en RP. Vos sabes, Gigi, mejor que nadie sabes que a las mujeres nos encanta renovarnos, nos encanta comprar un sofá nuevo, un sofá cómodo. Queremos la heladera que está de moda. Es porque las mujeres siempre estamos cuidando nuestro hogar, nuestro ruido. ¿Verdad que queremos llegar a nuestra casa y tirarnos a una cama súper cómoda, hermosa, que tenga también ese swing, ese flow moderno? Entonces, todo eso van a encontrar aquí. Y no te quisiera contar tantas cosas, Jota. En verdad que me encantaría que vengan a ver, a conocernos, a tomar un café con nosotros porque les va a encantar. Pero más vale, Gigi. Y encima, por favor, contale a la gente esto, lo del delivery y lo del montaje gratis, porque en serio es un valor agregado demasiado grande. Me encanta. Jota, yo quiero que vos te sientes en un sofá de RP, obviamente, y mires cómo nuestro equipo te hace el montaje de todo. Tocamos el timbre, estacionamos el camión de RP Shopping Hogar, y allá vamos con un montaje que es un regalo de nuestra parte para que vos disfrutes tu casa, para que vivas tu casa. Y por sobre todo, a un súper precio. Porque vivir en un ambiente agradable, Jota, no tiene por qué ser más caro. ¿No te parece? Cierto. Y encima con mucha facilidad, ¿verdad? Porque las cuotas son espectaculares. Gigi. Todo se puede comprar en cuotas. Con muchísimas facilidades y, como te digo, un gustazo conocerles, recibirles en nuestra casa. Jota, te cuento que nosotros estamos en una zona a la que accedes así de una, que a todo el mundo le queda bien, que es Perú, esquina Herminio Jiménez, a una cuadra de petirosis. Entonces, les quiero reiterar a todas las mujeres maravillosas que te escuchan, ¿por qué no? A los hombres también, que estamos en Perú, esquina Herminio Jiménez. Tenemos una esquina hermosa, súper amplia, con estacionamiento, donde le vamos a esperar a todas las personas. Gigi, ¿hoy están trabajando ustedes? Hoy estamos trabajando, hoy todos los días. Estamos siempre de lunes a sábado. Los domingos nos tomamos un ratito, Jota, pero solamente para renovarnos. Porque todos los lunes tenemos cosas nuevas, cosas hermosas, cosas súper lindas. También contarte que tenemos los mejores electrodomésticos. Así que yo pienso que esta pandemia también, Jota, nos trajo un poco eso de volver a enamorarnos de nuestro hogar, ¿verdad? Que antes parecía que era una suerte de hotel. Hacíamos tipo un toque tambo en la casa, pero pienso que a partir del 2020 nos volvimos a enamorar de nuestra casa. Somos las reinas de nuestro hogar, así que queremos llegar a casa, a tener todo infectable, todo hermoso para compartir con nuestra familia, ¿te parece? Es así mismo, así que le invitamos, Gigi, a todos nuestros oyentes a que puedan pasar a visitar RP Shopping Hogar, por supuesto, acá en Asunción y los que están en Pedro Juan, cómo no, que ya conocen de memoria la marca. Así que, Gigi, te mando un abrazo gigante y nos encontramos muy pronto por allí. Un gusto estar con ustedes en este principio de mes, feliz mes para todos. Es el mes más lindo porque es el mes de las mujeres, así que a renovarnos, a empoderarnos y a ser felices todos los días porque ese es nuestro trabajo. Les esperamos en RP Shopping Hogar. Un beso enorme, Jota.